Vamos a comenzar nuestro diseño aplicando dos capas de esmalte semipermanente en rosa y cada capa la curamos en la lámpara por 30 segundos. Voy a realizar una mezcla con dos tonos de gel painting óleo y un poquito de top coat y con esta mezcla vamos a dibujar la silueta de un corazón. A nuestro corazón le vamos a estar dando efectos de luz y sombra y la sombra la vamos a conseguir muy fácilmente. Vamos a tomar con nuestro pincel cuadrado de un lado la mezcla que habíamos realizado previamente y del otro lado un poquito de esmalte semipermanente en efecto jelly color rosa. Realizamos la descarga en una superficie lisa y vamos a realizar estos trazos alrededor del corazón en la parte derecha y por dentro del corazón en el lateral izquierdo de esta manera. Una vez que lo tengamos hecho metemos a la lámpara por 30 segundos. Ahora voy a cargar mi pincel igual cuadrado con un poquito de gel painting óleo en color morado más oscuro y voy a realizar el mismo procedimiento para enfatizar aún más el efecto de sombra. Cuando termines de realizar esto metemos a la lámpara únicamente por unos 15 segundos para evitar que el gel se mueva de lugar y en la parte baja del corazón vamos a estar realizando con trazos en zig zag el efecto que daría nuestro globo amarrado. Con nuestro pincel cuadrado vamos a tomar en una esquinita del pincel ahora una carga de gel painting óleo en color rosa y este lo vamos a trabajar por dentro de nuestro corazón del lado derecho cuidando de no ensuciar la parte oscura y curamos en la lámpara por 30 segundos. Con este mismo gel painting vamos a realizar estos trazos y metemos a la lámpara por 30 segundos. Para sellar esta primera capa del diseño aplicamos una capa de top mate y la metemos a la lámpara por 30 segundos. Ahora para darle volumen a nuestro globo vamos a estar utilizando gel UV que es un gel más denso y el que comúnmente utilizamos para encapsular alguna uña. Cuando termines de rellenar tu corazón con este gel UV metemos a la lámpara a curar por 2 minutos y después le podemos aplicar una capa de top coat encima para sellar el gel y quitarle esa sensación pegajosa que dejan algunos geles y curamos en la lámpara por 30 segundos. Voy a estar delineando con gel painting morado todo alrededor de nuestro corazón para darle un efecto de profundidad aún más notorio y metemos a la lámpara una vez que tengamos esto realizado por 60 segundos. Por último voy a estar colocando unos puntitos de gel painting dorado y con este mismo realicé el listón de nuestro corazón. Metemos a la lámpara por otros 30 segundos y nuestro diseño quedaría completamente terminado. Espero que te haya gustado este tutorial y sin más que decir nos vemos en el siguiente video. Bye!